Hola Virgo, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con su siguiente lectura. Vamos a ver qué es lo que sus guías quieren comunicarles. Tengan muy en cuenta que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus para que puedan tener toda la información mucho más completa también. Así que no se olviden que esta es una lectura general. La primera carta que salió sumamente importante, sobre todo he escogido este oráculo particularmente porque estamos atravesando o ya acabamos de atravesar, mejor dicho, la energía de la luna nueva y ahora nos vamos a estar dirigiendo a una energía de luna llena. Este 21 de julio me parece que es. Y hay una pequeña, digamos, disyuntiva sobre si va a caer en el signo de Capricornio o en el signo de Acuario, ya que estos dos signos son, digamos, uno luego del otro, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta, Virgo, que esta luna llena particularmente va a ser muy, muy, muy diferente a las otras que hemos tenido durante todo este año. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿no? Las lunas llenas nos ayudan a cerrar ciclos, cerrar capítulos en nuestra vida, etc. Pero esta luna particularmente no va a ser de ese modo. Esta luna nos va a ayudar a manifestar dinero por alguna razón. Así que desde mi punto de vista es posible que vaya a caer en el signo de Capricornio particularmente, pero no se preocupen que les voy a estar trayendo la información exacta para que puedan ustedes manifestar, ¿sí? Así que justamente hablando de Capricornio y de lunas llenas en Capricornio, sale la carta de la luna llena en Capricornio que dice el final de un ciclo difícil se aproxima. Aquí nos habla de resolución de problemas, de una situación que nos sacamos, digamos, que puede estar pesando sobre ustedes, Virgo, una situación que nos puede estar preocupando, obviamente. Pero la primera carta que sale es sumamente importante y dice no dejes que tu pasado te retenga. Y esto más que todo habla sobre el hecho de sobreanalizar muchas cosas. Puede que tal vez incluso algunas personas vayan a aparecer de la nada, ¿no? Personas, digamos, de nuestro pasado o si no situaciones que ustedes vayan a vivir que tal vez ya las han experimentado en su pasado también. Y a veces puede causarnos o puede sacar a flote algunos temores, miedos que podríamos haber tenido y que tal vez ya los hemos enterrado. Pero otra vez sentimos que hay algo que se pueda volver a repetir. No hay que, mejor dicho, hay que tratar de no pensar de esa forma porque miren que aquí nos están hablando de que un ciclo difícil está por llegar a su fin. Está aproximándose a ustedes. Así que la carta de no dejar que nuestro pasado nos retenga quiere decir más que todo que ustedes están encaminándose hacia un futuro con un horizonte bastante lleno de posibilidades, probabilidades, de nuevas experiencias, nuevas oportunidades para ustedes, Virgo. Y si nosotros otra vez nos ponemos a pensar en las situaciones del pasado en las cuales tal vez hemos decidido o hemos tomado decisiones, mejor dicho, que ahora tal vez nos estamos arrepintiendo un poquito, no necesariamente eso va a cambiar el curso de lo que estemos a punto de experimentar. Simplemente estamos... Es como si en lugar de apretar el acelerador, al momento de recordar el pasado constantemente estamos apretando el freno. Entonces, eso va a evitar que nosotros avancemos. Luego, la otra carta sumamente importante también que dice trabaja a través de tus miedos o temores. Esta carta nos está indicando que hay muchas situaciones que ustedes finalmente, Virgo, van a estar experimentando en el cual, digamos, finalmente van a sacarse de encima algún temor, algún miedo. Lo van a terminar enfrentando, tal vez, pero simplemente van a sentirse mejor emocionalmente también. Siento que es como si fuera de cierta forma como una purga emocional que ustedes vayan a tener durante esta semana. Algo que se quiten de encima. Puede ser incluso un conflicto que finalmente llegue a su fin también. Pero vamos a aclarar cada una de estas cartas con el tarot y vamos a empezar con la primera que nos dice, no dejes que tu pasado te retenga. Y miren, como justamente les decía, aquí hay cosas buenas por venir. La primera carta que sale, la carta del 10 de Pentáculo, signos de tierra como ustedes, Tauro, Virgo, Capricornio. Y en la base se está quedando la carta del 3 de Bastos, que justamente nos habla de planes que nosotros vamos a empezar a construir. Es como si tuviéramos el semáforo en verde para finalmente dar un siguiente paso en una dirección completamente nueva o simplemente dar el siguiente paso para poder empezar a manifestar algo que queríamos que se manifieste hace bastante tiempo. Sea una estabilidad económica mejor, sea que tal vez, como dije, que un conflicto se resuelva, sea un conflicto en el que nosotros estemos involucrados o en el que personas que queremos también estén involucrados. Tenga muy en cuenta que el 10 de Pentáculos también nos está hablando de una economía que se va a fortalecer y sobre todo también de una unión familiar que ustedes van a poder vivir. En la base, como les había dicho, la carta del 3 de Bastos, signos de fuego, presentes, Aries, Leo, Sagitario. Esta carta particularmente nos está hablando del empezar a hacer planes a futuro, ¿sí? Cualquiera sea el plan que ustedes tengan en mente, Virgo, empiecen a creer que de verdad está a punto de pasar porque miren la carta que sale. Es la carta del 7 de Pentáculos, nuevamente energía de signos de tierra como ustedes, Tauro, Virgo, Capricornio. Pero el 7 de Pentáculos es el hecho de que ustedes empiecen a recibir esta energía, digamos, de prosperidad, de riqueza, de abundancia que tal vez hace mucho tiempo ustedes estaban esperando que, como dije, que se manifieste literalmente en su entorno. Ha podido haber bastante espera con ese calendario detrás de esta persona, pero si se dan cuenta, ¿no? Como que de a pocos todo esto está creciendo y eso es obviamente o únicamente, Virgo, gracias al fruto de su esfuerzo, de su trabajo. En la base se queda la carta del Rey de Copas, que nos habla de signos de agua, cáncer, escorpiopisis. Entonces, a alguien le puede gustar muchísimo la música o simplemente puede incluso también tocar un instrumento musical. Y luego está la carta del Papa y en la base se queda la carta del 10 de Espadas. Estábamos justamente diciendo, bueno, la carta del Papa es un arcano mayor que nos habla de Tauro particularmente, pero también nos está indicando que ustedes han terminado de aprender una lección espiritual, de una lección de vida, que de verdad los ha dejado totalmente drenados de energía. Por eso está la carta del 10 de Espadas. Es el ponerle fin, es el ponerle el punto final a una situación en la vida de ustedes, Virgo, en la cual la preocupación ha sido el tema principal, ¿sí? Si es que ha sido un tema de salud, si es que ha sido un tema, como dije, un conflicto familiar, que no haya habido armonía alrededor de ustedes, una situación romántica con alguien que no se daba. Aquí hay una preocupación o incluso más de una preocupación que con este 10 de Espadas particularmente nos indica que está llegando a su fin. El 10 de Espadas es el hecho, digamos, de finalmente terminar. Me da mucha energía de fin de año por alguna razón, pero es simplemente también porque es el número 10 y el final con el número 12 pueden ser bastante simbólicos. Tal vez para muchos de ustedes signos de aire aquí presentes, Géminis, Libra, Acuario, luego de esta sensación de que las cosas no han podido ser bastante difíciles. Acá la carta tiene un dibujo del sol y podemos tomarlo tal cual como si el sol estuviera escondiéndose, porque nos habla de un final, o si también lo podemos tomar como que el sol está a punto de nacer. Porque si se dan cuenta, en la cabeza de este osito de felpa, hay una pequeña plantita que está saliendo, que está empezando a vivir. Sí, súper, súper chiquita, una plantita bebé. Tal vez incluso algunos de ustedes o muchos de ustedes les encanta el contacto con la naturaleza, con los animales, o tengan incluso, Virgo, también muchísimas plantas en casa. Pero es el hecho de nosotros de verdad quitarnos un peso de encima. Y siento, Virgo, que muchos de ustedes tal vez incluso han llorado lágrimas de rabia, de frustración, porque se les escapaba de las manos el hecho de poder solucionar algo que ustedes querían solucionar. Incluso siento como que una energía como bastante tensa alrededor de los hombros, del cuello. Puede que algunos de ustedes necesiten un masaje tal vez, o simplemente descansar. Háganle caso a su cuerpo cuando su cuerpo les pida descanso, Virgo, porque si nosotros no funcionamos bien, obviamente no vamos a poder hacer bien las cosas sin todas las millones de cosas que tenemos en nuestra mente. Esta carta que dice, no dejes que tu pasado te retenga. Miren todo lo que está por llegar hacia ustedes. No solamente una armonía familiar con alguien con quien amamos, fidelidad, una época bastante fructífera. Puede que un signo de tierra venga en ayuda de ustedes para poder ayudarlos económicamente, tal vez con un préstamo, con una buena noticia, un trabajo, etcétera. Porque miren que aquí nos habla literalmente de cosecha. Y esta carta se está quedando en medio. Siete de Pentáculos. Estamos en el mes número siete. El número siete nos habla justamente de buena suerte. Y particularmente la carta del Papa. No solamente nos habla de haber aprendido una lección de vida, sino también el hecho de que el universo nos está entregando un conocimiento tan vasto, tan grande, que está a punto de manifestarse una bendición. Gracias a que ustedes han terminado con una temporada bastante difícil. Así que vamos a aclarar la carta que dice, trabaja a través de tus miedos. Aquí está haciendo referencia, y justamente, ¿no? La carta de la luna. Recuerden que la luna nos habla de cosas que están escondidas de nosotros. Hay algo detrás de cámaras, hay algo detrás de escenas preparándose, orquestándose para ustedes, Virgo, para que ustedes puedan disfrutarlo, vivirlo, sentirlo, ¿sí? Pero cuando sale la carta de la luna. Recuerden que este es el arcano mayor número dieciocho. Y la carta del sol es la número diecinueve. Y justamente la carta del sol nos habla de claridad, de ver todo completamente tal cual es. Por eso es como si fuera, ¿no? Es como si el universo estuviera detrás de bastidores preparando algo grande para ustedes, para que de verdad se sientan bien. Y miren que esta carta que dice trabaja a través de tus miedos, que nos habla del signo de escorpio, justamente sale esta carta. El arcano mayor número trece, que nos está hablando de la carta de la muerte. La carta de la muerte nos habla de muerte y renacimiento, de algo en nuestra vida que se termina, para darle paso a un comienzo también. Puede que aquí haya algo que está a punto de acabarse en la vida de ustedes, un pesar, un dolor, Virgo, y ustedes no tengan la más mínima idea, porque en estos momentos todavía lo pueden estar viviendo. Pero literalmente salen de esta energía, ¿sí? La carta del seis de espadas es una carta que nos habla mucho de movimiento, mucho de salir de una situación bastante difícil para finalmente, digamos, como muy bien dije, la carta de la luna está aquí, y si se dan cuenta los colores son bastante oscuros. Y luego está aquí la carta del seis de espadas, si se dan cuenta. Están dejando a esta persona, esta tormenta, esta oscuridad, para finalmente pasar a la luz, que nos da mucha energía del Leo también. Y acá hay una pequeña mariposa en la maleta que nos habla justamente de la transformación. No es la persona, digamos, la persona que está aquí, lo represento a ustedes, y no son ustedes mismos quienes están conduciendo el auto, sino que en la carta del seis de espadas no somos nosotros quienes estamos navegando el barco hacia dónde queremos ir. Es la divinidad. Es como si nosotros estuviéramos tan cansados, tan frustrados, tan hartos de muchas cosas, que simplemente nos subimos ese bote que usualmente está representado con el seis de espadas, o en este caso es un auto, y dejamos que la divinidad tome cartas en el asunto. Que los que necesitan recibir un karma, que lo reciban, y que así sea. Pero que ustedes finalmente puedan salir de este embrollo, por así decir, y puedan salir de esta temporada que ha podido ser un poco oscura, que ha podido ser un poco agobiante tal vez, y finalmente sentirnos con este rayito de esperanza de que las cosas empiezan a solucionarse, que las cosas empiezan a tener mucha más claridad. Y como dije, la pequeña mariposa aquí nos está hablando literalmente de una transformación en nuestra vida. Si es que ustedes, Virgo, ven mariposas en la vida real, siéntanse con mucha suerte, porque nos está hablando literalmente que hay una transformación que los empieza a rodear. La vida está llena de sorpresas, pueden pasar cosas de la noche a la mañana. Nosotros muchísimas veces no tenemos el control de lo que puede suceder a nuestro alrededor, y yo sé que eso es bastante agobiante y estresante, ¿no? Porque para muchos, o para casi todos, Virgo, queremos tener las cosas bajo control. Queremos poder saber qué es lo que va a pasar para así poder estar preparados. Pero miren lo que viene también. La carta de la emperatriz. Ustedes están saliendo de una etapa bastante oscura o simplemente difícil para finalmente convertirse en quienes ustedes son verdaderamente. Recuerden que no hay géneros aquí. La emperatriz es simplemente una persona que atrae prosperidad, armonía, dicha, y sobre todo que ya ha terminado de pasar una lección de vida que ha sido bastante difícil y que lo o la ha transformado en el ser, digamos, benevolente, suficiente y poderoso que se van a convertir ustedes. Si se dan cuenta, un pequeño perrito aquí al costado de la emperatriz, fidelidad que llega a la vida de ustedes. La copa en la mano nos habla de una celebración. Y si se dan cuenta, aquí están los huevos de oro como si prácticamente nos dijeran, no, se van a ganar la lotería. Para algunos podría muy bien ser literal, ojalá que así sea para ustedes, Virgo, pero para otros es de forma simplemente no metafórica. Nos está hablando del poder, el ganarnos la lotería sería tener un trabajo estable, donde nuestro trabajo sea reconocido, valorado, bien pagado. El hecho de que en nuestra familia ya no haya conflictos, peleas, discusiones, sino que las cosas empiecen a llevarse con mucha más calma, con mucho más entendimiento, no solamente el tratar de dar nuestro punto de vista y que la otra persona entienda lo que queremos, sino también nosotros entender cuál es el punto de vista de ellos. Siento que tal vez algunos de ustedes han podido verse envueltos en algún tipo de discusión donde no siempre queremos dar nuestro punto de vista y queremos, entre comillas, ganar la discusión. Pero, Virgo, creo que también han aprendido que cuando estamos con los, digamos, con las energías un poco ofuscadas, no vamos a llegar a nada. Y siento que muchos de ustedes de verdad están entendiendo eso y finalmente estamos como que, ok, ¿saben qué? No vamos a seguir discutiendo, no vamos a llegar a nada estando en la forma en la que estamos, así que mejor hay que dejarlo para después. Y eso no es barrer los problemas debajo de la alfombra, simplemente ser la persona más grande y entender, o mejor dicho, ser la persona más madura y entender que discutiendo no llegamos a nada. Es mejor calmarnos, tomarnos un respiro, tomarnos un tiempo, ¿no? Hacer algo diferente para que nuestra mente pueda no necesariamente estar tan frustrada, enojada, porque obviamente podemos llegar a eso muy rápido también cuando no, cuando sentimos que los otros o la otra persona no nos entiende. Esta carta de la Emperatriz nos está hablando literalmente de la energía que ustedes están atrayendo, de la energía que está dentro de todos ustedes, Virgo, porque esta carta los representa a ustedes y a Libra también. Ese campo vasto, lleno de, digamos, espigas doradas, obviamente la prosperidad, el dinero que se acerca hacia ustedes. Trabajar a través de nuestros miedos. La carta de la luna quiere decir confiar, Virgo. Yo sé que es sumamente difícil confiar cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. Queremos estar enterados del paso a paso, del cómo, cuándo, dónde, qué es lo que va a pasar para poder prepararnos, ¿sí? Y eso es obviamente bastante normal, pero el universo quiere que en estos momentos simplemente confiemos que ellos saben lo que ustedes desean y así van a poder manifestar esta abundancia, esta tranquilidad que tanto merecen. Vamos a sacar una última carta para aclarar esta que dice, el final de un ciclo difícil se aproxima. Muy bien. Y justamente la carta que sale es el arcano mayor número 12, que es la carta del colgado, que nos está hablando del signo de Pisces particularmente. Y recuerden que el colgado no es una carta que nos esté hablando de que nuestra vida va a estar estancada. Para nada. Quiere decir que ustedes están empezando a ver la situación desde una perspectiva diferente y eso les está dando la chance de que puedan terminar con cosas con las que tal vez estaban rodeados y que tal vez era un poco tóxico, negativo o simplemente les absorbían todas las buenas energías a ustedes, Virgo. La carta del colgado es el darnos cuenta o el empezar a darnos cuenta y el ver muchas situaciones a nuestro alrededor, muchas personas a nuestro alrededor de forma distinta. Es como si una carta nos estuviera hablando de un despertar casi casi, ¿sí? Así que, Virgo, en la base se está quedando la carta del emperador que nos está hablando de Aries. Hace simplemente un minuto acababa de salir la carta de la emperatriz, ahora sale la carta del emperador y miren que hemos empezado toda la tirada con la carta del 10 de Pentáculos que justamente nos habla de una armonía familiar. Así que, siento que muchos de ustedes finalmente van a obtener algo grande que tanto habían estado esperando. Sobre todo, si es que de algo económico incluso se pueden tratar también, ¿sí? Así que, la primera carta que sale dice Niños Índigos y de Cristal. El Arcángel Metatrón. Tienes un vínculo con los niños. Especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Puede que tal vez algunos sean maestros, trabajen con niños especiales, tal vez sean padres de estos pequeñines, ¿sí? O simplemente les encantan muchísimo los niños también, Virgo. Tómenlo, por favor, si es que en caso les resuena. Aquí está la carta que dice Compasión, el Arcángel Zadkiel. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo, ¿sí? No solamente el estar pendiente de lo que los demás quieren, sino lo que ustedes también desean, Virgo. Luego está la otra carta que dice Claris Sensibilidad. El Arcángel Regal. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Como justamente les decía, hagan caso si su cuerpo les pide un descanso, ¿sí? Obviamente tenemos mil cosas en la cabeza por hacer, mil planes, etc. Como siempre les digo, es como que la mente de los Virgos, es como si fuera una computadora abierta con una ventana de internet y mil pestañas ahí pendientes por hacer, ¿sí? Si necesitan un respiro, un descanso, aunque sea de un día, aunque sea de unas cuantas horas, tómenselo, Virgo, para poder recargar energías. Aquí está el mes de diciembre, que puede ser importante tal vez para muchos. Mes de octubre también. Y mes de noviembre también, ¿sí? Así que... Muy bien, de aquí también. Muy bien, aquí salieron tres signos. No se olviden que pueden complementar esta lectura con su ascendente lunar y Venus. Aquí está el signo de Acuario, Géminis, y el signo de Sagitario también. ¿Sí? Dos signos de aire, un signo de fuego. Estas letras también podrían ser importantes para algunos. Letra J, letra M, la letra H, K y la letra U también. No sé si ahí se puede ver, no quiero inclinar tanto la mano porque siento que se van a caer las pequeñas letritas, pero... Ahí está, ¿sí? M, J, aquí está la letra H, la letra K y la letra U, que está aquí. Piscis presente en la lectura de ustedes. Tal vez algunos tengan Piscis en su carta a tal. Estén lidiando con una persona que sea Piscis. Les guste esta energía de estar cerca al mar o en el mar. Pueden vivir incluso también cerca al mar. Y miren que hablando de perritos, justamente aquí sale una pequeña huellita. Puede que algunos tengan perritos en casa, pero también nos puede estar hablando de gatitos en general, ¿sí? Esta llave que nos habla de una puerta, una oportunidad que se presenta para ustedes, que se abre finalmente, Virgo. Así que aprovechemos el manifestar durante esta siguiente luna llena incluso también. Y este as, este trébol, ¿no? El as de trébol que nos está hablando de un cambio hacia una buena temporada y una buena suerte también, ¿sí? Así que tal vez es que algunos de verdad quieren, ¿no? Digamos, comprarse un billete de lotería. ¿Por qué no intentarlo? ¿Sí? ¿Quién sabe? Así que, Virgo, de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Y si es que les ha resonado, como ya saben, el mejor apoyo que ustedes me pueden dar es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso desean también un pequeño comentario en la cajita de abajo, si es que conocen algún otro Virgo que tal vez necesite escuchar este mensaje, no duden en compartir el video con esa persona también. Y no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Para aquellos interesados en una lectura privada, ya saben, solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo, ¿sí? Así que, Virgo, de todo corazón, que de verdad se manifieste lo mejor para cada uno de ustedes. Un abrazo gigante, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por su compañía y su confianza. Y nos vemos muy pronto.